Hoy voy a probar el primer de Ordinary, ya les estaré haciendo reseña para qué sirve, qué es lo que dice la página y vamos a ver qué tanto permanece en el rostro. Utilicé también toda la línea de Ordinary que tengo, que también ya les estaré haciendo reseña. Son más o menos como entre 13 y 14 productos que compré, pero obviamente no los estoy utilizando todos. Solamente hay dos productos que no son compatibles entre ellos, pero bueno, para no hacerles tanto bla bla bla, ya saben que les doy la más cordial de las bienvenidas a Moni Cosmetics y bueno, el tutorial del maquillaje y también el tutorial sobre unas brochas que acabamos de adquirir con Morphe, estará también en el canal para que estén ustedes al pendiente. Voy a colocar, viene con un gotero, lo cual lo hace muy práctico, solamente tres gotitas, bueno la camisa no vale, tres gotitas para ver qué tanto se necesita y ya si en dado caso se requiere más, pues bueno, ponerle un poquito. Se siente una capa muy delgadita, como de siliconas, muy muy delgada, no sé si traiga silicona, déjenme reviso. Y se siente la piel súper suavecita, la verdad es que se siente deliciosa la cara. Sí, con esas tres yo creo que van a bastar. Lo vamos a colocar también aquí a la parte de los ojos para ver qué tal. funciona y pues vamos a poner el corrector y la base normal para ver qué tal se comporta y cuánto tiempo permanece en el rostro con este primer de The Ordinary que es el H, bueno el High Spreadability Fluid Primer. Ya estaremos viendo cuáles son sus características y cómo permanece en la piel. Si se fijan, pues matifica bastante bien y además, pues déjenme, me veo yo más de cerquita. Parece que sí ayuda también un poco con los poros. Y pues bueno, seguimos en el día para ver qué tal funciona el primer The Ordinary. Ya hemos terminado de maquillarnos y pues solamente queda esperar a lo largo del día para ver cómo es que se comporta la base con este primer The Ordinary. Que pues en esta ocasión utilicé una base que yo ya había probado anteriormente, que es esta de Almay y los polvos selladores de la misma marca. Y pues bueno, esta es una base que es un poco más como humectante porque es para piel, pues más bien como entre seca y madura. Entonces, pues bueno, vamos a estar viendo si nos saca oleosidad, si no nos saca oleosidad, si los polvos permanecen, etc. Pero pues ya lo estaremos viendo al cierre de este video. Vigente de allá, ya llevamos aproximadamente 4 horas y media, más o menos, con el maquillaje. Y lo que yo puedo darme cuenta es que el primer me ayudaba a que la base se asiente más. Hasta parece como si la base estuviera como una segunda piel, se ve adherida al rostro. Y pues bueno, no sé si ustedes observan que se alcanza todavía a ver bastante claro lo que es el iluminador y esta parte también del bronzer, el rubor. Es decir, no ha bajado en absoluto el tono de lo que yo me he colocado en el rostro. No me ha creado oleosidad. Este que observan ustedes es el iluminador que yo le puse, que es pues bastante escandaloso porque es el de Andy Espinosa. Aquí también. Sin embargo, en la zona, por ejemplo, de la nariz, yo no veo grasa. Que aunque a mí no se me forma mucho, lo que sí noto en ocasiones con algunas bases o con algún tipo de primer es que en esta parte de aquí, en las líneas de expresión, sobre todo en la línea de los ojos acá abajo. Y en la parte de aquí que es donde yo tengo más marcado, tanto por la forma en que duermo como por estar delgada. Cuando somos delgados, pues no tenemos tanta grasa, de la cual nos ayude como a tener un poquito más de elasticidad en la piel y demás. Si ustedes observan, la gente que está como un poquito más cachetoncita, pues por lo general no hace casi líneas de expresión en esta zona. Y los que estamos así como muy flacos, pues sí, se llega a marcar un poquito más. Y con este primer yo veo como que relleno esta parte de aquí. No sé si ustedes lo alcancen a observar, no sé si se vea. Dejen, hago un poquito de zoom. A ver si ahí se ve. Las líneas de expresión también. Es decir, creo que el primer de Ordinary está haciendo muy buen trabajo. Lo vamos a mantener unas dos horas, tres cuando máximo, porque pues ya mañana trabajamos. Y tenemos que darle conclusión a este video para podernos desmaquillar. Pero veremos qué tal resiste, por lo menos en unas siete, ocho horas, que es lo que lo llevamos puesto durante el día. Regresamos. Ya han pasado casi nueve horas desde que nos maquillamos. No me voy a esperar más. Ocho horas es más o menos lo que nosotros duramos en una jornada de trabajo. Estuve hace rato bailando un poquito a poquito, porque tengo que empezar nuevamente con mis sesiones de ejercicio para ir fortaleciendo poco a poco el abdomen. Como ustedes saben, los que me siguen, pues bueno, tuve una operación. Que si no la han visto, les dejo el enlace o búsquenla en mi canal por si les interesa saber cómo es una operación de abdominoplastía. Y también en la parte de los senos para que vean ustedes si les conviene o no les conviene este tipo de operaciones. Y pues como les decía, estuve un poco, sí, sudando. Nada más yo sudo de acá de los laterales. Y pues vamos a ver cómo es que ha estado la base. Yo la veo perfecta. De hecho, solamente en esta zona de la nariz un poquitito, un poquitito de grasa. Pero vamos a ver qué tal de transferencia tiene. Recuerden que traemos también otros productos. Que pues, bueno, son el contorno, el bronzer. Traigo iluminador. Esto es todo lo que suelta de grasa el rostro, que es casi nada. Es decir, si tú quisieras retocar tu maquillaje con solamente pasar un kleenex, un tisú o esos papelitos de arroz. Que pues, bueno, no necesitarías ni matificarlo tanto porque si ustedes observan, no generó gran cantidad de oleosidad. La verdad es que el cutis permaneció muy hidratado. Eso me gusta. Los poros bastante, bastante disminuidos. Las líneas de expresión siguen sin marcarse. Apenas aquí, está empezando como a tener un hundimiento del maquillaje. Vamos a ver. Y con un tisú, te digo, con eso lo retirarías. Las líneas de acá abajo de los ojos, perfectamente bien. Y pues, bueno, como les decía, lo que me gusta de este producto es que es libre de silicona. El High Spreadability Fluid Primer, que pues, bueno, nos dice que nos va a ayudar a que se quede más tiempo tu maquillaje en el rostro. Este ya les había comentado, no recuerdo si se los dije, pero bueno, si no, les menciono que mi bellísima Meritzel, del canal de Meritzel, ella se llama Xochitl, lo recomendaba mucho y cada que platicábamos me decía, cómprate el primer de Ordinary, te va a encantar, te va a encantar. Y la realidad es que sí. Es un producto que, pues bueno, te ayuda a minimizar poros, te ayuda a que permanezca tu piel más humectada, que además no generes tanta oleosidad en tu rostro, que el maquillaje permanezca. Ya lo vieron ustedes casi nueve horas, está intacto, yo de hecho lo veo mucho más bonito ahora que ya se asentó la base a lo largo del día. Y pues, no siento la cara con esa tirante, es que de pronto los polvos nos llegan a provocar, que además los polvos de esta marca ya les estaré haciendo una reseña para decirles si recomiendo o no también a la marca Almeys. De mi parte es todo, muchísimas gracias mi gente bella y ya saben ustedes que si quieren más reseñas de productos en donde ustedes puedan encontrar de todas las marcas, de todos los precios y para todos los gustos, para los tipos de piel, pues ustedes ya me localizaron, aquí quédense. Les mando besitos, bendiciones y ya saben que los espero aquí en Mónicos Merix, ¿cuándo? Hasta la próxima mi gente. Bye, bye.